hola que tal amigos como están el día de hoy vamos a dar solución a la mayoría de problemas que se estarían presentándose en el aplicativo del como podemos ver amigos a mí se me queda en 30% ojo amigos esto no solamente es para este problema es para la mayoría ojo amigos lo que vamos a hacer es lo siguiente miren cuando se te queda en 50% lo que tienes que hacer es deslizar y poner el modo de avión y esperar ahí un momento a volver a activar una vez que ya lo activas ojo esto solamente es cuando se queden 50% pero amigos en este caso a mí se me queda en 30% lo que deben hacer es ir a la opción de información de la aplicación aquí y van a ir a almacenamiento van a eliminar el caché aquí damos atrás y le damos en forzar cierre listo una vez ya cerramos esta opción y volvemos a ingresar amigos a la aplicación una vez aquí como pueden ver esperan a que cargue un poco todo lo que son las opciones le dan en vital aventuras y listo amigos como podemos ver ya estamos ahí de manera rápida sin ningún problema esto y y y y y y y y ¡Gracias!